La segunda parte del tutorial de No Hay Novedad, el acordeón de sol, bueno el acordeón de juguete tono de sol, vamos a empezar, la canción dice, no, no te preocupes por mi, que aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu, los adornos, ahí va, tres veces pero rápido, ahí estamos, después dice, no, si es cierto que no hay calor, ni langas este el olor, de tu cuerpo sin igual, si, es así, otra vez, ¿Verdad? Si, ya la fuente se secó, que el ganario ya murió, pero aquí no hay novedad, Esa ahora no va, cuatro veces, y después hay menos, en total son cinco aquí, No, no te preocupes por mi, que aquí todo sigue, este nunca va a faltar, eh, que aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu, Ese es igual al que hicimos hace ratito, Pero le vamos a agregar, otra vez, tiene que oírse así, perdón, otra vez este pedacito, que es lo único que no expliqué en el video anterior, en el adorno anterior, que no lo llevo, pero este sí lo llevo para meternos a preparación, Después viene la parte, es cierto que el rosal ya no da flores, y el amor de mis amores nunca vas a devolver, Así nada más, Son cuatro, y después tres, En total son siete, siete veces ahí, en esta posición, Y los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar, Y los niños me preguntan por su madre, Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad, No, no te preocupes por mí, que aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu, Y ahí otra vez viene la introducción, Y todo ese pedo que yo expliqué en el video anterior, así que no lo voy a volver a explicar, De hecho por eso lo hice en dos partes, para explicar primero el intro, Bueno, y ya después se regresa otra vez, Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad, No, no te preocupes por mí, que aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu, Ahí va, el final es así, De hecho se puede hacer así, Para que este dedo quede libre, y poderlo meter rápido, sin albor, Bueno, eso sería todo por el video de hoy, gracias, espero le hayan entendido, Espero les haya servido, y espero les guste, sin nada más que decir, Nada más pues denle like a la página, denle like a este video, comenten que otras canciones quisieran que subiera, Que les gusta de la página que no les gusta, de amigos del acordeón, Que es una página que tenemos en Facebook, donde compartimos teoría tanto de acordeón infantil, Como de acordeones grandes, tanto de teclas como de botones, Ahora sí, ya terminamos, Gracias. 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 Gracias.